Caminando, oliendo a diciembre El aire ya me va sabiendo a miel El frío y las luces me traen recuerdos que envuelven a mi ser La nostalgia vuelve a brotar Por todos aquellos que ya no están Alcemos las manos y brindemos por lo que vendrá Es el momento, empecemos de nuevo No tengas miedo, no mires atrás Es la magia que ilumina el cielo Ya llegó a Sevilla la Navidad Es el momento, empecemos de nuevo No tengas miedo, no mires atrás Es la magia que ilumina el cielo Ya llegó a Sevilla la Navidad No tengas miedo, no mires atrás No tengas miedo, no mires atrás No tengas miedo, no mires atrás